Hola, buenas tardes. Soy Chachi de Animaciones A.E.O. de la provincia de Alicante. Os voy a enseñar un juego súper chulo para las fiestas infantiles que hacemos en la provincia. Os voy a enseñar, ¿vale? Tengo aquí una cajita que es mágica. Solo la pueden ver los que tengan mucha imaginación y yo sé que vosotros la tenéis. Así que, aquí está. Está llena de colores, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues esta cajita es mágica porque de ella salen un montón de animales en cuales nos vamos a convertir todos. Así que os lo voy a demostrar, ¿vale? La cajita que está así cerrada, cuando a la de tres soplamos fuerte, se abre muy grande, muy grande, muy grande y de ella salen, por ejemplo, monos. Y nos convertimos todos en monos. Bueno, si queréis que salgan más animales de la cajita y ver más juegos súper divertidos, los podéis encontrar en la página de animaciones aeou.es. ¡Hasta luego!